Abre caminos Esta planta pertenece a Ochum, la babalú, que se utiliza para preparar baños para personas que tienen los caminos cerrados, que tienen problemas y dificultades para ver avanzar sus proyectos o para alcanzar cierta posición social. El arroz El arroz es de nece o batalá. El agua que se ha usado para lavar el arroz mata la brujería. Se emplea para limpiar los marcos de las puertas, donde se sospecha que alguien ha echado polvos maléficos. Vamos a estar hablando sobre plantas de los orillas. Bienvenidos, árbol de la vida. La planta pertenece a Ovatala y Odua. La infusión de esta se recomienda para dolores neurálgicos. Cocimientos para aliviar los dolores reumáticos. Botón de oro Esta planta pertenece a Ochum. Es muy eficaz para atraer el amor y la prosperidad cuando se utiliza en baños. Pedro macho o Yamado Esta planta pertenece a Yamaya. Cuando una persona quiere que alguien vuelva o el regreso de un amante, puede hacer lo siguiente. Se pone un trocito de este árbol de madera en un recipiente con un huevo y vino seco. Se llama tres veces a la persona con la madera en la mano y esta persona volverá obedeciendo la voluntad del Yamado. Si se quiere que el dinero entre en la casa, se prepara lo siguiente. Polvo del Yamado Polvo de piedra y man Benjui Maíz Y cáscara de huevo. Se sopla esta preparación en la casa. Al tiempo, ¿qué se dice? Talismán de Portugalete trae dinero a mi casa. Este árbol también sirve para hacer el mal a distancia. La caña de azúcar Si se quiere obtener algo de alguien, se escribe el nombre de la persona en un papel color marrón. Se mete en un vaso de agua con dos cucharadas de azúcar y se enciende una vela. El coco El coco pertenece a Obátala. El coco es indispensable en la regla de ocha. Se puede utilizar, cortado en cuatro trozos, para comunicarse con los muertos y los orichas. Generalmente se le pregunta al santo u oricha sobre un solo tema. Y las respuestas son sí o no. Frijol negro. El coco pertenece a Babalú Ayé. Para traer la buena suerte, se preparan por separado paquetes de frijoles negros, de garbanzo y de maíz. Y se dejan en tres esquinas de calles diferentes, junto con tres monedas. Girasol Pertenece a Oshun. Esta flor, esté donde esté, siempre atrae buena influencia. Aleja a los espíritus que nos impiden avanzar en la vida. A Oshun le gusta ver esta flor en la casa de sus hijos. La lechuga Pertenece a Oshun y Yemaya. Para limpiar las casas de malas influencias, se friegan los suelos con agua. A las que se le ha añadido lechuga, perejil, canela, huevo, agua, florida, miel. Calan de noche. Pertenece a Ovatala y Orula. Se utiliza para preparar baños de despojo y purificación. Es muy eficaz para las viudas que quieran volver a casarse. Paraíso Pertenece a Oshun. Pertenece a Oshun. Lechuga y Ovatala. Es un árbol que protege la suerte. Los mejores días para recolectar los brotes son los lunes y viernes. Perejil Pertenece a Oshun. Pertenece a Oshun. Pertenece a Oshun. Pertenece a Oshun. Se usa en baños espirituales y despojos y numerosos rituales. Para obtener un empleo, atraer la suerte, triunfar en los negocios y eliminar el mal de ojos. Quita maldiciones. Pertenece a Lechuga o Atala, Oshun, Sain y Ogun. Cosida se usa para quitar el mal de ojos y las maldiciones. La Rosa Pertenece a Oshun. Se prepara en baños para traer la buena suerte. 5 Rosas Amarillas Miel y Canela Perejil Albahaca 5 Perfumes Diferentes 5 Perfumes Diferentes Y Miel Sabila Pertenece a Yemaya Algunas hojas cortadas y puestas detrás de la puerta de la entrada de la casa, alejan el mal. Es una planta con importantes propiedades depurativas y medicinales. Plátano Manzana Pertenece a Xangô y Elehua Piqua 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 Ayan 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 Plata en polvo y con pimienta se usa para lanzar maleficios que provocarán disputas violentas. Palo mulato El árbol pertenece a Oshun, que se utiliza en baños para alejar las malas influencias Es un árbol mágico y con él se preparan talismanes y amuletos